Oración de la mañana de hoy lunes 26 de febrero del 2024 Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén No recuerdes Señor contra nosotros las culpas de nuestros padres Que tu amor venga pronto a socorrernos porque estamos totalmente abatidos Salmo 78 Te adoro Señor Señor mío, tú que me donas tu santo espíritu Haz que ilumine mi mente y mi corazón para que nazcan de mi ser Las palabras más bonitas para adorarte Los pensamientos y sentimientos más puros Para expresarte mi amor La devoción que tengo por ti La gratitud con la que vivo por tantas bendiciones recibidas Ten piedad Señor Señor mío, clamo tu misericordia porque me siento necesitada de ti De tu piedad y tu compasión Requiero de tu perdón y de tu amistad invaluable Perdóname Padre bueno, sé que no debí faltarte Porque son muchos los sacrificios que has hecho Para que yo pueda salvar mi alma Te imploro que me asistas en cada momento Que me ayudes a mantener mi fe viva Para que nada de este mundo me deslumbre y desvíe mi mirada de ti Te agradezco Señor Gracias Padre Dios por un día más de vida Por una nueva oportunidad para adorarte y expresarte mi gratitud por todo el bien recibido Mi vida a tu lado ha sido más fácil Todo problema tiene solución Toda tristeza tiene su alegría Toda prueba trae una buena recompensa Gracias Señor por no dejarme hundir en mis tormentos Por darme inteligencia y habilidades para superarme y ayudar a mis seres queridos Te pido Señor Te imploro Señor por los fieles difuntos Para que al ir a tu encuentro haya ingracia ante ti Puedan ser consolados y abrazados con tu infinita misericordia Te entrego Señor Te encomiendo a mis hijos Padre amoroso Quiero que los llenes de vida, de salud, sabiduría y humildad Haz que crezcan en un hogar sano y lleno de amor Que reciban las mejores enseñanzas de nuestra parte Que tú seas siempre su mayor inspiración A ti Madre Santa Virgen María Protégeme bajo tu manto en este día Amén Que tengas un maravilloso día Nuestra Madre Celestial Interceda por nuestras intenciones Y la bendición de Dios nos acompaña y proteja En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.